Aquí te traigo este vídeo para ver cuáles son las diferencias entre un compresor comprado en una tienda de estas características de bricolaje a un compresor casero que haremos nosotros mismos de un motor de una nevera o un frigorífico. Ya he subido varios vídeos de cómo hacer un compresor casero muchos de vosotros me habéis comentado en los comentarios de mi canal cuando he subido varios vídeos de cómo hacer un compresor casero me habéis dicho pues esto no es un compresor casero esto es un compresor de una nevera que lo has reutilizado para inflar ruedas de bicicleta balones y es cierto porque esto ya de por sí es un compresor como sería un compresor casero cuando lo adaptamos un biombo un tanque vale lo adaptamos el presupuesto para que para que el tanque cuando llega la presión adecuada corte bien lo primero que debemos de saber es que esto es un compresor de aire y el motor este es otro compresor de aire esto tiene su propio motor aquí detrás de esta tapa en el que alimenta o le da energía a un pistón que hay aquí que sube que baja que es lo que produce el aire exactamente lo mismo hace esto tiene un pistón dentro más chiquitito que también produce aire cuál es la diferencia que esto tiene un pistón más gordito y esto tiene un pistón más chiquitito entonces esto produce menos aire que este compresor pero este vídeo lo voy a enfocar más que nada en deciros cuáles son los pros y los contras de hacer un compresor casero o los pros y los contras del propio compresor ya comprado en tienda como podéis apreciar ahí hay un ventilador detrás de ese ventilador a ver si lo podemos ver hay un motor que como os he dicho este motor es el que alimenta este compresor que este compresor tenemos aquí el cilindro donde dentro va ubicado el pistón como veis las dimensiones aproximadamente también tiene su aceite que el nivel bueno aquí se se va hacia el aceite y esto tiene un nivel de aceite que lo tenemos aquí ven aquí tiene su aceite vale que eso habría que cambiarlo pues regularmente dependiendo del uso y las especificaciones que nos dé el fabricante al igual que este motor también lleva su propio aceite si le falta ese aceite pues el motor pues acabaría muriendo como el otro que dice de este compresor voy a decir muy pocas cosas negativas porque evidentemente está fabricado expresamente para producir aire este motor tiene muy pocas cosas positivas pero para fabricar un compresor casero tiene bastantes cosas negativas como por ejemplo lo que ya comentado antes de que produce menos aire entonces qué pasa que más o menos este compresor lo tengo vacío vale más o menos queremos conseguir ocho kilos qué pasa que lo enchufamos vemos que ya ha superado los tres kilos cuatro kilos seis kilos vale como os he dicho antes aproximadamente los ocho kilos el preso estatus de seguridad nos corta la alimentación del motor para que no siga metiendo aire dentro del biongo porque ya tenemos casi ocho kilos vale hemos tardado según estoy viviendo yo aquí desde la cámara aproximadamente un minuto y medio en conseguir siete kilos que está marcando exactamente siete kilos vale la presión es considerable aquí tenemos una válvula de seguridad que es en el caso de que no cortara el preso estatus esta abriría como veis la presión baja considerablemente vale seis kilos en bajar a cinco kilos ven cuando ha bajado de presión ha vuelto a arrancar el preso estatus tiene un mínimo y un máximo en el mínimo da corriente para que arranque y en el máximo corta corriente para que pare el único contra que yo lo veo a este compresor que hace muchísimo ruido aparte de hacer muchísimo ruido el compresor anda solo porque con las vibraciones anda solo esto es debido a que el motor es grande y produce más cantidad de aire entonces por eso vibra más hace más ruido y el compresor anda solo ahora vamos a ver la ventaja del motor casero lo enchufamos lo enchufamos y como vemos a diferencia de este compresor no hace ruido solamente hace ruido el aire vale el compresor en sí no suena no hace ruido bueno que es lo que he querido demostrar con esto que si nosotros vamos a necesitar mucho aire o sea vamos a hacer una demanda de aire porque vamos a estar pintando a pistola o vamos a soplar el polvo de un motor o el polvo de algo si vamos a necesitar mucha demanda de aire lo ideal sería este tipo de compresor porque este compresor va a tardar más en alimentar el tanque entonces si la demanda que nosotros queremos va a ser mayor de lo que esto es capaz de producir al final esto se queda sin aire y la presión pues nos disminuye y a la hora de pintar o a la hora de soplar pues no tenemos aire para pintar necesitamos un aire constante y el motor nos tiene que garantizar que ese aire no nos va a faltar para que quiero un biombo de 8 kilos de presión si mi demanda va a ser mayor y el motor no va a ser capaz de mantenerme esos 8 kilos de todas formas yo estoy reuniendo los materiales pasé un compresor casero para mostraros cómo se hace necesitaremos un biombo que lo utilizaremos de un extintor o algo parecido necesitaremos un presostato no sé lo que vale, no sé si valdrá en torno a los 10 euros o en torno a los 8 euros 15, no sé, depende habrá varios modelos necesitaremos opcionalmente pero que sería lo suyo un regulador de presión esto nos viene bien para las pistolas de pintar porque también me habéis preguntado muchos de vosotros ¿esto me vale para pintar? no esto así tal cual no vale para pintar porque esto nos da una presión constante para pintar sería que almacenáramos el aire en el biombo para que esto nos dé la presión constante pero es lo que os he dicho antes esto debe de ser lo suficientemente grande para alimentar esto y que no nos falte el aire ¿para qué utilizo yo este compresor así tal cual? porque como lo veis le tengo puesto yo una gomita aquí y le tengo puesto un inflador para inflar la bicicleta vamos, es el uso que yo le doy es el único uso que yo le veo razonable a este compresor claro, evidentemente aparte de ser un compresor de un frigorífico porque su misión es solo y únicamente hacer correr el circuito ya está no está diseñado para generar aire está diseñado para mover un líquido el líquido refrigerante otra desventaja que tiene es que estando andando no sé si lo podréis ver, lo voy a enchufar cuando está andando cuando yo paso el dedo por aquí luego me toco el dedo y está como aceitoso o sea que lo que quiero decir con esto es que el motor poquito a poco va escupiendo el aceite que tiene y si se queda sin aceite el motor como he dicho al principio del vídeo muere deberíamos de recargarle el aceite pues bien metiéndoselo por el mismo agujerito de aquí esto es para recargar el refrigerante pero en su caso lo podríamos abrir para recargarlo de aceite pero deberíamos de cerrarlo otra vez total, que este motor para darle traya si queremos aire es insuficiente aquí os voy a hacer una demostración de cómo inflar una rueda está floja como podéis ver está floja entonces voy a hacer la demostración de cómo inflar este tipo de motor se puede apreciar que conforme va cogiendo presión el motor le va costando más trabajillo bueno, pero su misión la he hecho en definitiva el uso que yo le suelo dar a este tipo de compresor que nosotros le llamamos casero es para inflar ruedas de bicicleta balones y poco más que queréis adaptarle un tanque que sepáis que tenéis que ponerle un presostato de seguridad para que arranque y corte según la presión deseada una várvula de seguridad por si el presostato fallara que sarte esa várvula para que no acumule más presión de la deseada y cuatro cositas más que en el próximo vídeo como he dicho que voy a intentar yo hacer también un compresor casero con su biombo y todo en el próximo vídeo voy a dar las especificaciones espero que esto os haya resuelto algunas dudas y suscribiros a mi canal dale a like si te ha gustado si no te ha gustado no lo de los comentarios muy importantes me interesan mucho que me comentéis para resolver dudas alguna duda que pueda tener yo mismo también que me la podáis resolver vosotros o sea que para eso están los comentarios para comentar para hablar para decir oye esto no es como has dicho es de esta forma que yo lo agradezco igualmente no me lo tomo mal un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo y